Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Los ojos del mundo siguen puestos en el Medio Oriente. Se cumplen cuatro días de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con feroces intercambios de bombardeos, de los cuales estaremos hablando más adelante. Así es, Maiti, pero empezamos con el poderoso huracán Lidia, que tocó tierra. Impactantes imágenes muestran la fila de autos. El servicio militar en Israel es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Los hombres deben de servir un mínimo de dos años y medio, mientras que las mujeres deben hacerlo dos años. Deben ser reservistas hasta los 51 años. En el ejército hay actualmente 187 mil soldados activos. Si se incluyen a todos los reservistas, tendrían alrededor de 750 mil miembros. El pasado sábado, 7 de octubre, Israel movilizó a más de 300 mil reservistas, haciendo de esta la mayor llamada a filas a la historia del país. Y la solidaridad con Israel se manifiesta alrededor. También me ha recordado lo que vimos después del 11 de septiembre del 2001. Así es, monumentos tan importantes como la Torre Eiffel, diferentes lugares aquí en la ciudad de Miami, inclusive, se han vestido los colores de Israel para solidaridad y en apoyo a esta comunidad, donde todo lo que se pide es paz. Así es. Llegamos al final, amigos, con más noticias a esta hora. Quédense en Univisión. Gracias.